¡Suscríbete! Llega la cabeza por mí, pa' no la pierdas por mí Solo por ejemplo, no sé que tú me quieras Peta tus voces en mi palero, en las ganas de volver a ver Te tengo corazón brillar, no es La de la vida me ha gustado tanto, tú A mí me lo ganas tú, 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 tú Así es que llega la cabeza, quieras decir que me piensas No sé si quiero mirar la cabeza por mí, pa' no la pierdas por mí Solo por ejemplo, no sé que tú me quieras No sé si quiero mirar la cabeza por mí, pa' no la pierdas por mí Solo por ejemplo, no sé que tú me quieras No sé si quiero mirar la cabeza por mí, pa' no la pierdas por mí, pa' no la pierdas por mí No sé si quiero mirar la cabeza por mí, pa' no la pierdas por mí Lo quiero y no sé si quiero irles por mí, pa' no la pierdas por mí, pa' no la pierdas por mí, pa' no la pierdas por mí Yo no quiero que me quieras Gracias que me pierdas la cabeza por mí No me abiertes por mí Yo no quiero que me quieras ¡Viva, viva, viva!